. Ya no están traficando monos prácticamente en Chile. Porque saben que se los van a quitar, y es muy probable que se los quiten, y que van a venir por acá. Hay una especie de chipartito donde muchos camioneros traían monos del neotrópico. La isma dueña ha estado amenazada, amenazada de muerte, porque básicamente son traficantes a los que le estamos, entre comillas, quitando el trabajo. Hola, ¿cómo están, la abuela? ¿Cómo están, la abuela? Qué linda, mi amor, Ronaldito, déjala. Este es el centro de primates, que es el único centro de primates que existe en Chile. Tenemos 165 monos y 25 perros recogidos, y están todos acá producto del tráfico. Hace 20 años era totalmente distinto porque los vendían, era común ver que vendían monos en tiendas de mascotas. Era común ver que, bueno, aparte de ser mascotas, que estaban en restaurant, que hacían show en los circos con distintos monos, para las personas era normal. De los monos de araña, la mayoría son de circo. Estos son, que era el Raimundo y la Isaura, que eran del circo Los Macines, que le hacían hacer equilibrio en la cuerda floja. Pero hay muchos que tienen alteraciones psicológicas, sobre todo lo que eran de laboratorio. Porque, claro, hacían experimentos que ni siquiera tenían que estar anestesiados. Y como estaban en laboratorio, que son una cajita súper chiquitita, son monos que nunca ven el sol, entonces tienen la cara blanca, por ejemplo. Son monos que tienen alteraciones importantes. Cuando llegan acá, todo lo que es su conducta se empieza a tratar, según cómo sea el grado, con enriquecimiento, según la especie, según lo que él necesite. Y con manejo también de antidepresivos. Se ocupa toda una mezcla de medicina veterinaria con medicina humana. La tendencia de los animales y el vestido ha cambiado de anualmente. Y esto ocurre porque en el año 1996 hay una modificación a la ley de caza. Los premates exactamente son emblemáticos. Muchos de ellos provenían de esta unión que hay entre Brasil, Argentina y Paraguay. Hay una especie de tripartito donde muchos camioneros traían monos del neotrópico. Yo personalmente hace ya bastantes años que no recibo una denuncia por tenencia ilegal. Este cambio en la ley hoy en día es una realidad que la gente está más empoderada. La gente denuncia cada vez más. Hay organizaciones no gubernamentales también que se preocupan de hacer un seguimiento de estas situaciones y hacen una denuncia muy dinámica. Y nosotros estamos contentos de que así sea porque nos ha ayudado a regular la tendencia ilegal de especies protegidas. La Carolina era del Círculo de los Tarchuelas y ella llegó hace como un año. Que fue el último decomiso que se hizo. Que fue un decomiso grande, o sea, a nosotros nos llegaron 15 papiones. Pero habían tigres, habían osos, camellos, habían distintos... Eran 25 animales ese decomiso. En 12 años ya es harto lo que los conozco, los conozco a cada uno. Y igual tengo como mis regalones, por decirlo así, que son los que más son más cariñosos. Muchos me defienden. Mira, él es el Raymundo. Oh, está cerdo. Está cerdo. Rallino de fruta. Si se acerca a él se va a enojar y va a querer el micrófono. La mejor manera de ayudar al centro es apadrinando. Que uno elige simbólicamente a un mono para poder apadrinarlo. Pero es la mejor forma de ayudar al centro. Así puede venir la familia también y uno va como amplificando el mensaje. La tercera punto com, el sitio más conectado con los chilenos. ¡Gracias! ¡Gracias!